Villa Verde es una unidad habitacional compuesta por 25 edificios con 16 viviendas de interés social en cada uno y queda como un promedio general de 1200 a 2000 habitantes que habitan en esta sección de la unidad. Entonces la situación de algunos edificios es muy deplorable porque no tiene el mantenimiento preventivo necesario como para que el edificio resista la intemperie, el biodegradado y todo lo demás. Este proyecto consiste en la realización de 40 murales monumentales de 12 metros de alto por 6 metros de ancho. Su objetivo es motivar a la población local. Este proyecto también representa pues algo vital, algo que puede sembrar motivaciones de disfrute y orgullo dentro de las personas que viven aquí y de los visitantes. Y en el sentido social yo pienso que esta unidad habitacional es un bien común para la sociedad. se busca que también con los murales se despierten pues sensaciones y sentimientos dormidos entre las personas. Yo en un principio hice un censo, pasé puerta por puerta preguntándole a todas las personas si estaban interesadas en este proyecto. Entonces lo sometí a votación y conseguí algunas firmas. Y fue así que comencé a pintar. Comencé pintando 20 murales en los cuales yo pinté nueve. Yo también traté de relacionar pues este proyecto de muralismo con darle un uso al desuso, hacer funcionar esto que realmente pues la calle le pertenece a los ciudadanos y no a los dueños de la economía. Entonces en ese sentido yo quería darle un uso práctico a estos espacios que están un poco abandonados. Entonces es un acuerdo mutuo entre los propietarios de la unidad habitacional y la gente que pinta, entre ellos yo. Yo vine aquí y estuve hablando con los presidentes, secretarios de la unidad, los que manejan pues toda la administración de este lugar. Y me comentaron que hicieron muchas gestiones hacia el gobierno desde hace muchos años y nunca han sido escuchados para repintar la unidad. Porque realmente representa el gasto de muchos recursos humanos y económicos. Me he dado cuenta que los niños lo disfrutan muchísimo, entonces yo creo que es una influencia hacia sus padres. Entonces yo cuando hablo con ellos me dicen que les gusta mucho y que si podemos pintar su edificio hay gente que me ha hecho la invitación para pintarlos. Ya no es necesario que yo vaya a buscarlo, sino que la gente en verdad se ha abierto mucho en estos dos años. Y bueno, también está la contraparte de gente que no le gusta, pero por lo general es gente mayor. A lo largo del 2014 se realizaron tres talleres de artes plásticas en los que se incluyeron los temas de dibujo, pintura, con acrílico y esténcil. En los cuales acudieron alrededor de 30 personas, en la mayoría niños y jóvenes. Para mí es muy importante que la gente ahora se haya familiarizado con este tipo de manifestaciones. Porque cuando yo empecé a pintar aquí lo veían como algo muy extraño y ahora siento que lo aceptan muchísimo más. Y me gusta saber que hay gente que de verdad lo aprecia porque ellos me han contado sus propias historias y conclusiones y percepciones de los murales. Entonces para mí es importante eso porque me hace sentir que lo que yo hago también influye en las personas para hacerlas felices o para darles un poco de color en sus vidas. El impacto del proyecto en la unidad habitacional se puede ver a simple vista. La verdad es que hemos cubierto más de la mitad de la unidad y se pueden apreciar diversos murales. Para mí es llevar a la unidad habitacional una galería de arte internacional también, por así decirlo. En el sentido de apropiación, yo creo que se ha buscado la forma de darle importancia a este lugar que ha estado un poco olvidado y segregado, donde no había cohesión social. Y que aún así es muy difícil de emprender como un proyecto de desarrollo social en estos lugares, pero tratamos de poner nuestro granito de arena y hacer algo. De no nada más quedarnos callados, sino de reclamar lo que es nuestro, de reclamar nuestra humanidad y de sentirnos vivos y que estamos haciendo algún beneficio por nuestra humanidad, aunque sea solamente en este lugar. Gracias. Gracias.